Yo estoy a disposición de la rectora, del vicerector, estamos en comunicación permanente, ayer me reuní con ellos en la Casa de Gobierno y estoy a disposición de ellos, creo que ahora voy a hablar con, que no estaba, no había llegado con el Ministro Estomada, pero yo voy a estar siempre a disposición de ellos para poder ayudarlos.